Los amores de Teresita Ella lo ignora que estoy sufriendo Por Teresita me estoy muriendo Ella lo ignora que estoy sufriendo Ella sabe que yo deliro El amor que le pido siempre Ella sabe que yo deliro El amor que le pido siempre Teresita yo quiero ser tu marido Lo que no quiero es que me desprecies Teresita yo quiero ser tu marido Lo que no quiero es que me desprecies Por Teresita me estoy muriendo Ella lo ignora que estoy sufriendo Por Teresita me estoy muriendo Ella lo ignora que estoy sufriendo Más no sé si será bendito El amor que siento por ti Más no sé si será bendito El amor que siento por ti Teresita yo quiero que sea pa' mi Como las notas de Nacerito Teresita yo quiero que sea pa' mi Como las notas de Nacerito Por Teresita me estoy muriendo Ella lo ignora que estoy sufriendo Por Teresita me estoy muriendo Ella lo ignora que estoy sufriendo 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 Gracias. Gracias.